La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar una vez más aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Y este programa es un programa muy especial para mí y espero que también lo sea para ti, porque es un programa que trata de la etapa más bella que tenemos los cristianos. Trata de la Pascua. Estamos saliendo de cuaresma y estamos adentrándonos en la Pascua. ¿Y por qué es la celebración más importante para nosotros los católicos? Porque es la celebración que nos abrió la puerta a la vida eterna. Cuando Jesús vence la muerte y nos abre paso a la vida inmortal, en la presencia del Padre, donde junto con los ángeles tendremos un coro cantando salabanzas que nunca terminará. Y este programa hablará de la cuaresma, pero ya la cuaresma adentrándose a la Pascua. ¿Sabían ustedes que, al igual que tú y que yo, nuestra vida tiene una historia de salvación? Una historia de salvación que se parece mucho y es casi idéntica a la historia de salvación del pueblo de Dios. Y que también se parece a las oraciones que hacemos en la camándula del Rosario, las oraciones que hacemos, los misterios. Es una historia de salvación. Cuando yo aprendí esto de la historia de salvación, cómo es y que se parece a la del pueblo de Dios, me dio mucha esperanza. Porque pude ubicar donde yo me encontraba en mi vida y ya sabía lo próximo que venía. Y así fue. Y de todo esto, donde terminamos es glorificados. Nunca terminamos, nunca nos quedamos en el desierto. Primero, nunca nos quedamos esclavos. Nunca nos quedamos en el desierto. Nunca nos quedamos en la cruz. Nunca nos quedamos en la sepultura. Siempre el Señor nos levanta y nos resucita. Aspirando a que pase como el cuarto misterio del Santo Rosario, que es el misterio luminoso. Que el Señor, así como subió, ascendió al cielo, también nosotros seamos asunto. Subamos al cielo en una resurrección cuando llegue el momento. Así que tú puedes estar pasando por un momento de dolor, pero un momento que después te lleve... Piensa en los misterios del Rosario. Misterio de dolor. Después del dolor pasamos al gozo, la alegría de dejar el dolor, el sufrimiento. Después del gozo, que es un presente, que es una alegría. Vienen los gloriosos, que es ya trascendencia. Ya se trata de llevar a Jesús más allá. Y después viene lo luminoso que es nuestra vida en el cielo. Lo mismo de la vida de Jesús será lo mismo de tu vida y de mi vida. Por eso, este programa lo hemos llamado la Pascua de Jesús. La cuaresma y la Pascua de Jesús. Porque Jesús, al igual que tú y que yo, en la inmensa coherencia del plan de amor de Dios Padre, Jesús, a excepción del pecado, pasó y vivió todo lo que vivía su pueblo, todo lo que estaba presunto que viviera su temporalidad, la gente de su tiempo. Lo vivió, fue puramente un hombre, pero también fue completamente Dios. Doble naturaleza. Entonces Jesús tuvo 28, 30 cuaresmas, celebró 30 Pascuas. Lo habías pensado. Jesús también celebró la Pascua, pero Él instaura una nueva Pascua, una Pascua diferente, donde se va a celebrar un sacrificio sin mancha, el sacrificio de Merquiseded, un sacrificio sin mancha, sin sangre, porque Él es el Cordero de Dios que se ofreció, que se sacrificó y en lo adelante nosotros celebraremos, la memoria de la liberación, el paso de lo gozoso pero desértico a lo glorioso sin sangre, sin poner más sacrificios, sino que ya Cristo pagó. Bueno, y entonces hablemos de la Pascua de Jesús, hablemos de la Cuaresma de Jesús. Estamos hablando y vamos a hablar de la Cuaresma, que es el tiempo que nos lleva a la Pascua, antes de que Jesús instaure la nueva Pascua. Ustedes como yo saben que la Cuaresma viene hasta de más atrás de la liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios liberado de Egipto de la esclavitud. Antes de eso también había una celebración en la misma fecha aproximadamente por los frutos de la tierra. Después que el pueblo de Dios se liberado por el Señor, usando a Moisés y Aarón como intercesores, entonces se celebra esa Pascua de liberación de la esclavitud, donde queda muy marcada la escena del cordero y la sangre que se colocó en las puertas para que el ángel de la muerte cuando pasara no se llevara ningún premogénito hebreo. Y desde ahí viene la combinación de tener una Pascua con un cordero, con un ofrecimiento de sangre, una huella, una marca de sangre. Y desde ahí, entonces, por mandato del Señor, por llevar la memoria de recordar la liberación que Dios hace a su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelí, después se queda año tras año celebrando la Pascua. Por eso Jesús, en la inmensa coherencia con su padre, también vivió una cuaresma. Y estamos llevando la cuaresma, que es el tiempo de preparación a la plenitud, que es resurrección, como una historia de salvación. Jesús también tuvo una larga cuaresma. Y aquí lo vamos a presentar en nueve pasos. Y un décimo paso que ya usted debe estar imaginando de qué se trata. Y lo que vamos a ver aquí es un paralelismo, una analogía de cómo la vida de Jesús y la vida mía y la vida tuya es la misma vida. Que si nosotros, de acuerdo al plan que Él nos dejó, de acuerdo a la invitación que nos hace de modelarlos, de modelarlo a Él, nosotros modelamos y hacemos lo que Jesús nos invita, también vamos a tener la plenitud de la resurrección. Su padre que lo levanta del sepulcro, que lo levanta de la muerte, que lo glorifica. Así tú y yo también vamos a ser elevados al cielo, llamados a estar en su presencia. Hablemos de la cuarema de Jesús. Jesús tuvo una cuaresma. Tuvo una cuaresma que lo llevó a instaurar esa nueva Pascua. Primer paso de la cuaresma de Jesús. Primer paso fue que nació hombre de una mujer. Nació varón de una mujer. Y eso lo podemos ver, está clarísimo en San Lucas 2.7. Cuando en San Lucas 2.7 dice, San Lucas 2.7, primer paso de la cuaresma de Jesús. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había encontrado sitio en la posada. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Jesús, como tú y yo, nació de una mujer. Nació de su Santísima Madre, la Virgen María. Así que, como otros referentes espirituales que hay en otras culturas y otras regiones del planeta, sus avatares espirituales aparecen de otra forma. Este Jesús, nuestro Salvador, nace de una mujer. Nace de manera natural como nacimos tú y yo. Y nació en condiciones extremas y en condiciones especiales. No nació en palacios, no nació en castillos, no nació en hospitales, no. Nació en el contexto más humilde, más apartado, que en ese tiempo se podría considerar entre los animales, un establo. Nació niño, nació varón, como tú y como yo. Segundo paso de la cuaresma de Jesús. Jesús fue un niño, fue un niño. Hay muy pocos eventos sobre la niñez de Jesús, pero la iglesia tiene muchos escritos. Y hay mucha gente que ha escrito muchas cosas acerca de la niñez de Jesús. Pero en la Sagrada Escritura hay un evento muy marcado sobre la niñez de Jesús. Y es cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo. Y el enfoque que le queremos dar en que Jesús es niño y se pierde es que es propio de los niños. Es propio de los niños ellos hacer lo que ellos querían hacer. Jesús tiene la experiencia de encontrarse con los maestros en el templo y el contexto en el que él se encuentra le agradó y se quedó. Como hacen los niños, pierden el sentido de orientación, contar, de estar en lo que a ellos les gusta. Y también otras personas le dan enfoque, que fue una bellaquería de niños, de no obedecer probablemente las instrucciones de los adultos o el llamado de los adultos cuando dicen vámonos y el niño tal vez distraído se queda o tal vez reniega de querer irse y se queda en el templo. Así que al igual que como tú y como yo que tuvimos una niñez, que tuvimos una adolescencia y niñez y adolescencia es que adolecemos de algo, nos falta o creemos, llegamos a pensar que nos falta algo. También en este tiempo probablemente ya siendo adulto, tú y yo estemos en la adolescencia de la fe, de la niñez, donde recién llegamos a los pies de Cristo, donde estamos conociendo la palabra, donde estamos conociendo el magisterio de la iglesia, ya vamos con una adolescencia, ya vamos aprendiendo. No somos inocentes o ignorantes, pero vamos aprendiendo, vamos creciendo. Vuelvo y te explico, una cuaresma larga es una historia de salvación. Primer paso, Jesús nace de una mujer como tú y como yo. Segundo paso, Jesús tuvo una niñez. Tercer paso, tercer paso es su familia lo llevó al templo. Su familia lo llevó al templo. Y su familia lo lleva al templo porque su familia cumplía las tradiciones, cumplía las tradiciones de su pueblo. Fíjate que aún José y María, teniendo conciencia, porque ya 12 años atrás, 13 años atrás, los habían visitado, el arcángel del Señor, y le había informado a quién iban a recibir, de quién se trataba, el hijo que ellos le tocaba cuidar y desarrollar, ellos aún así seguían las tradiciones de su pueblo. Y nos hace pensar, me hace reflexionar, que si a los 12 años, ellos iban todos los años a la Pascua, a Jerusalén, después de esos 12 años también María y José, mientras vivió, en su caso después Jesús y María, seguían asistiendo al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua que su pueblo celebraba. De manera, hermanos y hermanas, que sigamos las tradiciones. Miren, aunque usted no esté viviendo en la fe tan vivaz, lleve a sus hijos al templo, conserve las tradiciones como lo hicieron con usted, como lo hicieron conmigo, porque lleven a sus hijos a la Pascua juvenil, ahora que viene pronto la fecha donde se celebra el trío pascual, lleven a sus hijos en la Pascua juvenil. En esa Pascua de los 12 años de Jesús, dicen algunos estudiosos que Jesús recibe el mensaje de la autorrevelación de Hijo de Dios. Dicen que probablemente ahí a los 12 años que Jesús adquiere conciencia por sí mismo que Él es Hijo de Dios, que Él viene y procede del Padre. Él tiene una autorrevelación de quién Él es. Porque aunque María y José tenían la información, Santa Isabel también la tenía, y me imagino que Joaquín y sus abuelos y Zacarías, pero en María queda reflejada cómo vivían esa gente. Decían que todo María lo conservaba en su corazón. María prudente, prudente, dejando que sea el Padre quien llevara la revelación del Hijo, que le indicara al Hijo qué iba a hacer. Y entonces, en una Pascua, en una Pascua a los 12 años, Jesús descubre quién es. Recibe el gran mensaje. Al él descubrir quién es, de una vez también queda definida su misión desde su adolescencia. Por eso, queridos hermanos, hermanas, envía a tus hijos a la Pascua juvenil. Porque en una Pascua, tus hijos pueden tener la mejor experiencia o la primera experiencia espiritual que le puede definir el devenir, el devenir de sus años. Y si reciben en una Pascua un mensaje, créanme que el devenir va a ser positivo y adecuado. Yo conocí a mi esposa en una Pascua juvenil. Bendita Pascua aquella que conocí la mujer con quien Dios me iba a tener junto a ella hasta la eternidad. Pero sobre todo a la persona con quien, producto de nuestro amor, vemos reflejado a nuestros dos bellos hijos. No sabemos qué tantos milagros, qué tanta información de bien para tus hijos puedan pasar en una Pascua juvenil. Probablemente en la confusión que se puedan encontrar tus hijos. Probablemente en la falta de apoyo que tú no le has podido, no le has sabido dar a tus hijos. Jesús, Jesús, el Espíritu Santo, en una Pascua juvenil los edifique, los aclare, los acompañe, se derrame sobre ellos. Así que como hizo la Sagrada Familia de Nazaret, José y la Santísima Virgen María, que llevaron a sus hijos, llevó a su hijo al templo siguiendo las tradiciones, por favor, manda a tus hijos a la Pascua juvenil, acompáñalos a la Pascua, déjalos en la Pascua y probablemente reciban el mismo regalo que Jesús una vez recibió en una Pascua. Cuarto paso, cuarto paso de la cuaresma de Jesús, de la preparación de Jesús para la gran Pascua. Jesús se bautizó. Ya esto es tema conocido, el bautismo del Señor. Al igual que tú, al igual que yo, Él recibió un bautismo. No lo necesitaba, porque Jesús nació inmaculado como inmaculado era y es su madre, limpio de pecado. Pero celebraba la tradición y tenía que hacer justamente como su padre le indicaba, le indicaba que debía hacerlo. Y instituyó que el cristiano, el que lo sigue a Él, porque Él fue el ejemplo y la fuente, debía de bautizarse. Debía haber un signo visible, memorable, tangible, donde haya testigo de que hay un compromiso, un acto de un cambio de vida, de una conversión. Porque esa era la prédica de Juan el Bautista, el que instituyó el bautismo, como lo conocemos hoy. Decía, sumergía a las personas en el río Jordán como sinónimo de una muerte y los levantaba como sinónimo de una resurrección, a una nueva vida. Juan, en el bautismo, le hacía declarar a las personas que dejaban la vida vieja y que vivieran en una nueva vida. Y Jesús hizo lo propio. Sin necesidad de hacerlo, pero lo hizo. Fue humildemente don de Juan y recibió el bautismo. Y Juan, dicen las Escrituras que cuando lo vio dijo, pero ¿quién soy yo? Eres tú que debes bañarme a mí. Y Jesús dijo, no, no, cumpla con su asunto. Y recibió Jesús el bautismo de parte de Juan. Así que como tú y como yo, querido hermano, también Jesús recibió un bautismo. Así que llevamos de cuatro puntos probablemente, llevamos tres que sí o sí, sí o sí tenemos en común con Jesús. Nacimos de una mujer, tenemos una madre, tuvimos una madre, fuimos niños. Esperamos que nuestros padres nos hayan inculcado la fe a través de llevarnos al templo, celebrar Pascua. Y número cuatro, nos bautizaron. Si hasta este punto tus hijos solamente cumplen con dos de los cuatro pasos que llevamos en la cuarema de Jesús, que son, nacieron de mujer y son niños. Por favor, sé responsable de que sucedan las otras dos cosas. Madre, padre, está en tus manos. Llévalos al templo. Constrúyele una fe. No dejes tus hijos a la deriva, a las redes sociales, a los sistemas educativos, al libre abeldrío que él quiera. No. No, si los deja solo, alguna mala creencia o mala influencia se va a apoderar de él y se pueden instalar cosas que después lo vayan a hacer muy infelices. Dale lo mejor que tú has recibido, la fe. Llévalos al templo, fórmalo en la espiritualidad cristiana católica. Y ahí, en una pascua, como María y José llevaron a Jesús, ahí puede haber la autorrevelación que le defina el futuro positivamente para tus hijos. Quinto paso, quinto paso de la cuaresma de Jesús. Jesús tuvo un desierto. Inmediatamente Jesús fue bautizado. Me imagino que, así mismo, esa conversión, no renunciando a lo malo o al maligno, ni a la vieja vida que él tenía, sino el bautismo de Jesús, lo que inaugura es su misión. Es su melanzo. Pero lo hizo como lo hizo el padre cuando libera a su pueblo y se somete a un desierto. Jesús, como yo, como tú, también tuvo un desierto donde fue tentado. Donde las condiciones extremas de su vida lo llevaron en algún momento a ser seducido. Lo quiso seducir el maligno. Pero él siempre respondió con la palabra de Dios. Siempre respondió con la palabra de Dios. El desierto va a ser inherente en nuestra vida. No lo podemos evitar. Siempre, siempre lo será. Pero si estás en él en este momento, por favor, solamente con la palabra de Dios como Jesús, citando la palabra de Dios, estando donde está la palabra de Dios, es que vamos a tener las respuestas y la fuerza y el respaldo para poder pasar el desierto. Número 6, Jesús iba a las fiestas con sus padres. Ya ustedes saben, la famosa boda en la que Jesús hace su primer milagro público. Y llama mucho la atención que la invitada a la fiesta era María, su madre. Y ella invita y convida, como decimos los dominicanos, a Jesús. Y Jesús, que ya había invitado a algunos discípulos a seguirlo, entre ellos los dos que le mandó Juan el Bautista. Y entonces también convida, invita a sus amigos a que vayan a las fiestas. Pero es la madre que invita a sus hijos. Madre, padres, inviten a sus hijos también a las fiestas. Inviten a sus hijos a las fiestas. Anden con sus hijos. Expongámonos. Yo sé que a veces andar con los hijos significa estar expuestos. Porque a veces tienen comportamientos que no esperamos que sean de nuestros hijos. Y eso nos expone, pero no importa. María expuso a Jesús. Y aún Jesús, a la invitación que le hace su madre, dice, Madre, no es mi momento. Y María dijo, hagan lo que Él les diga. Ese es el primer milagro público del Señor. Pero María, que invita a Jesús a hacer un milagro, de alguna manera ya tenía evidencia de lo que Jesús era capaz de hacer. Tal vez, también, puede ser que no. Tal vez la fe de María también sabía que algo Él podía hacer para que esa pareja de esposos que recién habían contraído nupcias no quedara en la vergüenza. Así que, yendo a la fiesta con sus padres, sucede el primer milagro junto. Fíjense qué dos momentos más importantes. Con sus padres recibe la autorrevelación de ser hijo de Dios. Y con su madre, en compañía de sus padres también, hace su primer milagro. Hace su primera evidencia pública de que es hijo de Dios. Y siempre sus padres han estado presentes en esos dos momentos importantes. Punto número ocho de los nueve pasos. Ocho de los nueve pasos. Jesús obedecía a sus padres. Obedecía a sus padres. En la situación en la que se encontraba, pasó lo que pasó, la madre le pide al hijo que intervenga, que interceda por esos recién casados. Y ya ustedes saben lo que pasó después de ahí. El gran milagro de la boda de Canaán, de convertir el agua en vino. Lo conocido, convertirlo a lo extraordinario. Y ese es el resultado siempre de obedecer a nuestros padres. El resultado de obedecer a nuestros padres siempre será que lo que nosotros creemos que es, cuando obedecemos a nuestros padres, será mejor. Jesús quería librarse en su momento de lo que su padre lo había asignado. Pero confiando y obedeciendo a su papá, fue el mismo objeto y experimentó la gloria. Algo mayor. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando somos capaces, cuando somos obedientes, cuando reconocemos la autoridad de nuestros padres físicos, porque María era su mamá física ahí, obedecer siempre hay un milagro después de eso. Y la vida de Jesús se trató siempre de obedecer a sus padres. Cuando estuvo con ellos largo tiempo a sus padres físicos, pues mira los resultados que tuvo. Ni hablar del resultado que tuvo de llevarse de su papá espiritual. Bueno, noveno paso. Noveno paso de la cuaresma de la Pascua de Jesús fue que Jesús formó una comunidad. Formó la iglesia. Él antes de conformar, antes de él instaurar la nueva Pascua, ya Jesús estaba formando su iglesia. Ya él andaba en comunidad. Así que si Jesús quiso, escogió vivir en comunidad, pasar su cuaresma, esa verdadera preparación antes de la Pascua en comunidad, a pesar de los resultados que tuvo con algunos de ellos, entre la traición y la negación, tú y yo hagamos lo mismo en esta cuaresma, en este camino hacia la Pascua con el Señor. Hagámoslos en comunidad. Hay mucha gente que quiere vivir la fe sola o quiere usar sus trabajos o sus ocupaciones. Saquemos tiempo. Es posible cuando se quiera. Son apenas unos cuantos días de un año. Si lo organizas con tiempo y con intención, lo vas a lograr. Hay mucho tiempo en el año para disfrutar y irse de vacaciones. En este tiempo que la iglesia ha querido seguir la tradición que el Señor nos ha solicitado, aprovechémoslo y cosechemos los frutos materiales y espirituales que nos deje esta hermosa fecha de la cuaresma camino a la Pascua del Señor. Y antes de llegar al décimo paso, al paso de la plenitud, al paso de la completud, voy a resumir los nueve pasos anteriores de la cuaresma de Jesús. Paso número uno, nació varón, hombre, de una mujer. Como naciste tú, como nací yo. Paso número dos, fue un niño. Jesús fue un niño, como todos nosotros somos niños. Jesús, paso número tres, su familia lo llevó al templo. Tuvo unos padres que le transfirieron, sabiendo quién era él, le transfirieron una creencia, le transfirieron costumbres y seguían costumbres. Y es lo que nos deja la familia sagrada de Nazaret como ejemplo. Transfiérale tu formación, transfíérale tus hábitos y tus costumbres a tus hijos como ellos lo hicieron con Jesús. Jesús, como cuarto paso, se bautizó. Él no necesitaba el bautismo como tal. Ese bautismo que nos limpia y nos libera del pecado original, él no lo necesitaba. Porque él estaba, él es, él fue inmaculado. Históricamente, él está vivo, él es inmaculado, sin pecado. Porque nació de una mujer inmaculada, su Santa Madre María. Pero ese bautismo como sinónimo de cambio de vida es, dejo de ser el carpintero, el hijo de José de María y me convierto en la misión que mi papá del cielo me mandó. A ser el misionero, a ser el libertador, a ser el Emanuel, a ser el Cristo. Eso significó, desde mi punto de vista y el punto de vista de mucha gente que ha estudiado, el bautismo de Jesús. Una conversión también, un cambio de vida. Tú y como yo nos hemos bautizado. Y si no lo has hecho, por favor, por favor, da este paso al primer sacramento. Paso número cinco. Tuvo un desierto. Él tampoco lo necesitaba, pero lo escogió como el desierto que tuvo su pueblo. También como una significación de él dejarnos saber que como él superó el desierto, nosotros también lo podemos superar. Y lo vamos a superar como él lo superó, acompañado de la palabra del Señor. Sabiendo que cuando estamos seducidos en nuestras necesidades por el maligno, la única forma de no sucumbir, de no caer ante las tentaciones del maligno es responderle, es estar conectado con la palabra del Señor. Hagamos lo que la palabra del Señor nos dice, hagamos lo que la palabra del Señor nos indica y nos mantenemos a flote ante las adversidades, ante los desafíos, ante las tentaciones que el maligno nos pueda poner en nuestro caminar. Paso número seis. Iba a las fiestas con sus padres. Jesús, como tú, como yo, obedeció a su madre y lo invitaron a una fiesta y él asistió. Y no fue solo, fue con los amigos. Pero qué bueno que su madre lo invitara a esa fiesta. Y fíjate, esos dos hechos importantes fueron gracias a sus padres. Autorrevelación en el templo de ser hijo de Dios, primer milagro público, también gracias a sus padres, en este caso específico de su madre. Paso número siete. Obedeció a sus padres. Los obedeció. Obedeció a María cuando en la boda de Canán aquellos esposos iban a quedar en vergüenza y le dijo, resuelve, y Jesús resolvió. Paso número ocho. Cumplió sus responsabilidades con las autoridades. Este paso ahorita lo sarté, discúlpenme, pero Jesús, el paso número ocho, es que cumplía sus responsabilidades con las autoridades. Importante. Y eso lo podemos ver en Mateo 17, 17 del 24 a el 27. Cuando llegaron a Capernaum, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿el maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro contestó, sí. Cuando entró en casa, Jesús se adelantó y le preguntó, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos, de los hijos o de los extraños? Contestó que de los extraños y Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos quedarán libres de pagar, pero para no dar motivos a escándalo, ve al lago, echa un anzuelo y al primer pez que pique, sácalo, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y paga por ti y paga por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! Paso número 8 de la historia de la salvación, paso número 8 de la cuaresma, Jesús cumplía sus responsabilidades con las autoridades. Miren, hay tanta información y tenemos tan poco tiempo en esta lectura. Lo primero es que Pedro, que se conozca y que yo conozca en las Escrituras, antes de eso no se hablaba si Jesús había pagado impuestos. Y Pedro hizo una afirmación, una declaración que Jesús respalda. Pedro dice, sí pagamos. Es lo que tú y yo hacemos a veces. Señor, no estoy sano en tu nombre, seré sanado. Mira, no tengo el dinero, pero en el nombre de Jesús pagaré. No sé cómo iré a la peregrinación, pero en el nombre de Jesús iré. Esas declaraciones en fe, que muy frecuentemente tú y yo hacemos, fue la misma afirmación en fe que Pedro hizo. Y Jesús respaldó a Pedro. Y lo respaldó por estar cerca Pedro de él. Así que, si tú como Pedro quieres ser respaldado en lo que tú dices y afirmas, tienes que estar cerca de Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús pudiera no estar presente y sabía lo que Pedro había hecho. Pero dicen que cuando entró a la casa, yo asumo que estaban cerca. Y Jesús escuchó la afirmación de Pedro. Y para que Jesús escuchara a Pedro, tuvieron que estar cerca. Así que hay mucha gente que está afirmando que el Señor lo va a respaldar, pero están lejos del Señor. Y Él puede escucharte. Pero la evidencia que hay aquí en su Sagrada Escritura es estando cerca del Señor. El Señor entonces no se escucha y respalda nuestra declaración. Y entonces sucede algo interesante. Jesús dice, ve, tira el anzuelo, pesca, y con lo que encuentres, paga por ti y paga por mí. Ve y pesca. ¿Qué era Pedro? Pescador. Jesús le respalda. Jesús lo hace cumplir lo que se acababa de comprometer a través de lo que Él sabe hacer. Jesús no lo manda a pedir, no le manda que le diga, que vayan a la bolsa del dinero. Jesús no le dice, yo te lo voy a buscar. No, no, no. Ve a pescar. Ve a hacer lo que tú sabes hacer. Y de ahí saca tu compromiso. Entonces, gente, a veces nosotros estamos en las necesidades, en nuestras precariedades, que le pedimos al Señor que nos asista económicamente con la salud, y no queremos hacer lo que nosotros sabemos hacer. No salimos a buscar el trabajo, no salimos al médico, no salimos a la parroquia, no salimos a pedir el apoyo. No, queremos que el Señor, no. Y el Señor, respaldando a Pedro, le dijo, ve a resolver con el oficio que tú sabes hacer, que es la pesca. Me imagino yo que dice, yo pondré el pez y le pondré una moneda en su boca. Óigame, qué imposible. Pero aún así sucedió. Poner una moneda en la boca de un pez, el Señor hará lo imposible. Pero, por favor, sal como Pedro a pescar. Sal a hacer lo que sabes hacer, pero sal. No quieras que... Me imagino que por el monto del impuesto, Pedro dice, ¿y cuántos peces tendré yo que pescar para suceder ese monto? El Señor dice, ve, y con lo que aparezca del primer pez, tú vas a resolver. Pero sal, por favor, como salió Pedro. Créele a Jesús y sal. No te puedes quedar esperando, Señor, resuélveme, cúrame aquí, sáname aquí. No, sal como salió Pedro. Paso número ocho, Jesús cumplía sus responsabilidades con las autoridades. Y paso número nueve, Jesús formó una comunidad, formaba parte de una comunidad que fue su iglesia. Así que no podemos estar solos. Jesús tenía por su doble naturaleza la capacidad de hacer todo lo que él iba a hacer solo. Pero él no quiso que sea así. Él no... Su modelo es con los otros. Nosotros no autocreamos y nos realizamos en comunidad. Solo no. No hay forma de llegar a donde se quiere llegar solo. Es en comunidad como hizo Jesús. Y por último, después de vivir esta cuaresma que fue su vida entera, esa cuaresma express de esos tres años, antes de su pasión, muerte y resurrección, viene el evento culme, la resurrección, la Pascua. La Pascua. Pero vamos a hablar de la Pascua del Señor y todo lo que conlleva en otro programa. En este programa solo queríamos hablar de todo lo que fue la vida de Jesús antes de que pasara el trido pascual, antes de que se empezara a desarrollar el evento, los eventos que iban a llevarlo a él a su realización plena, que es la resurrección, levantarse de la tumba, levantarse de los infiernos, él y todas las almas que desde Adán no tenían un camino construido hacia la plenitud del Padre. Que el Señor me los bendiga, que la Virgen los acompañe en esta cuaresma de tu vida. Que al igual que tú, yo, Jesús también tuvo una historia de salvación, tuvo una Pascua. Pero que en ese caminar y en ese militar, obedeciendo y acompañando a sus padres, se autodescubrió, obedeció y vio los resultados extraordinarios que hay más allá de lo que tú crees, que es creerle a tus padres, creer al Padre que está en los cielos. Que tengas una feliz, luminosa y grandiosa Pascua de Resurrección en el Señor. Hasta un próximo programa.